¿Cuál era la situación que vivía Kelly? Pues ella, la verdad, mami, ella no hacía caso. Ella uno le decía, vea Kelly, mami, no se monten esas motos, vea, usted no conoce quién es quién. Ya yo sé porque yo conozco la calle, yo he vivido la calle y sé lo que es bueno y lo que es malo. Usted no sabe quién es quién. No, que tal, que vos pendientes por el... Yo no, yo no es pendiente por el bici, yo sé recapacitar. Una cosa esa no la hago yo. Usted no sabe quién es quién. ¿Usted sí veía que ella andaba con ese señor o no? Pues, mami, yo a ese señor no lo conozco. Hasta ahora que lo veo en ese video, hasta ahora, porque yo nunca lo había visto. En el parque San Roque con la hermana. Se iban para allá y que a cuidar motos y a comer arroz chino porque la gente les gastaba. Pues yo no sé mitad de ella porque se dejó llevar de así. Y fue la culpable porque él debía, debía, debía la esperaba y bueno, vámonos para la casa. Vámonos para la casa ya. Se vino y la dejó solita ya. Llegó el desgraciado y llegó y le hizo eso. De la pequeña Kelly Carballo, que falleció. Y pues, concernados también por la situación precaria en la que vivían estos menores. Distrimodas, calle Quinta, número 1352, Aguachica. Distrimodas, todo un mundo para vestir. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.